Muy bien, vamos a abrir la Palabra del Señor por Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3. Busquen Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, en adelante. 3, Rafa, la traducción de Nueva Traducción Viviente. ¿Vale? La Nueva Traducción Viviente. Muy bien, pues vamos a orar al Señor que nos dé entendimiento para conocer y entender lo que la Palabra del Señor quiere decirnos en esta tarde. Padre, gracias por este tiempo de adorarte, de poder bendecir, de juntamente con mis hermanos alabar tu nombre, Señor, y exaltar tu persona. Y ahora te pedimos, Señor, que bendiga esta Palabra y que la bendiga en nuestros corazones y que se quede grabada en nuestras mentes, Señor, para que puedan ser renovadas, Señor, y empezamos, Señor, y ayúdanos a pensar como tú, Señor. Porque, Padre, a veces, en el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nos movemos, tantos pensamientos llegan a nuestros corazones, pero por encima de todo pensamiento el más importante es el tuyo, Señor. Tu Palabra nos dice que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que, Señor, bendícenos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer, dice así la Escritura, Pablo escribiendo a los Corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia gentil, no era una iglesia judía. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia que era muy rica en todo, hermano, en todo. Era rica en todo. Era una iglesia muy bendecida. Tenía los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de ser rica en todo, como creyentes no eran maduros. Eran todavía unos niños en la fe. Necesitaban aprender. Y es por esto que Pablo les escribe parte de su carta y les revela lo que hay en sus corazones, que es lo que vamos a leer ahora, para que entendamos un poquito a quién le está escribiendo Pablo. Le dice, amados hermanos, en primer lugar Pablo se refiere a ellos, no fue el hecho de que sean niños espirituales, no el hecho de que vamos a leer, de que andaban en caminos que a Dios no les agradaba y que hacían cosas que Dios no quería que hicieran, pero ellos lo hacían por su naturaleza humana, no por eso dejaban de ser amados. Y esto es importante porque tenemos que entender este principio, hermano. A pesar de tus debilidades, a pesar a veces de tu desobediencia, a pesar de tus rebeliones, a pesar de tu soberbia, a pesar de que a veces te olvidas del Señor y miras para otro lado y caminas para otro lado, quiero decirte algo en esta tarde por medio del Espíritu Santo. Aún a pesar de ello, eres un amado de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Así que Pablo comienza asegurando algo en sus corazones. Porque a veces, hermanos, somos muy dados, la iglesia del Señor, los creyentes, somos muy dados a que cuando alguien, un hermano en la fe, un verdadero hermano que se ha bautizado, que camina en la fe y tiende a debilitarse o a cometer un pecado o a ocurrir algo en su vida que no está de acuerdo con el Señor, con la Escritura, somos muy dados a juzgar y rápidamente podemos incluso declarar con nuestra boca que el amor de Dios no está con él. Hermano, no. Dios nos va a amar siempre. Y es algo que no vamos a entender. No vamos a entender. Es como cuando uno habla con un padre y que tiene un hijo que le está llevando por el camino de la amargura porque el hijo anda como quiere, pero ese padre sigue queriendo a su hijo. Esa madre sigue amando a su hijo a pesar de que está en malos caminos. Es algo que no vamos a entender. Solo lo entiende aquel que ama. Y Dios nos ama. ¿Amén? Así que dice la palabra, amados hermanos. Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. En primer lugar, Pablo declara algo aquí, hermano, tremendamente importante para nuestras vidas. Podemos ser creyentes, pero no espirituales. Podemos ser hijos de Dios, pero no espirituales. Podemos confesar y declarar que creemos en Jesús, pero no somos espirituales. Y Pablo quiere dejarles esto muy claro a ellos. Son amados hermanos. Estuve entre vosotros, pero no puedo hablarlos como a personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Cómo tuve que hablarles? Como si pertenecieran al mundo todavía. A pesar de que no estaban en el mundo, por cuanto habían conocido a Jesús, eran hijos de Dios, lavados por la sangre del Señor, bautizados en el nombre de Jesús. Pero aún a pesar de eso, Pablo le dice, tuve que hablaros como si estuvierais en el mundo. O sea, hay dos maneras de caminar en la fe. Una, la vida espiritual y otra, como si estuviéramos en el mundo todavía. Pero no por eso dejamos de ser hijos. No por eso dejamos de ser hijos del Señor. La palabra de Dios nos dice, tuve que hablaros como si todavía pertenecieran a este mundo. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y Pablo le declara esto, dice, estáis bajo el control, tengo que daros leche. No puedo dar de comer cosas buenas, que de alguna forma beneficiaría vuestro desarrollo, vuestro crecimiento. Un bebé tú no le puedes dar una chuleta, lo matarías. No está preparado para ello. Él está todavía para tomar pecho, teta, como solemos decir, de la mamá y biberones. No puede tomar carne. Y hay veces, hermanos, que a un creyente le ocurre eso, no está preparado. Porque todavía, aun siendo creyente, su forma de pensar, su forma de vivir, su manera de hablar, le delata de que todavía es un niño en Cristo. Porque sus prioridades no es el reino. Sus prioridades todavía están marcadas por la tierra. Por los valores de este mundo. Entonces, lógicamente, Pablo, Pablo dice, sois todavía niños. Os tengo que dar de beber leche. Y no es que la leche sea mala, todo lo contrario, es necesaria. Pero no estáis preparados para comer carne. No estáis preparados todavía para comeros una paella con marisco. No estáis preparados. Os tengo que dar leche. Y ahora, da las razones. Primeramente, hermanos, no nos olvidemos de esto. Dice, no sois espirituales. Primer punto, no son espirituales. Segundo punto, viven todavía como si pertenecieran a este mundo. Sus prioridades no es el reino. Y no con esto quiero decir, hermanos, que tenemos que abandonar las cosas que hacemos. Pero sí que tenemos que tener muy claro cuál es nuestra prioridad. Qué es lo más importante para nuestras vidas. Hoy he ido con Joaquín al mercadillo y estando allí hemos llegado a una tienda donde había un muchacho con 20 añitos. Y digo, este le voy a, porque dice, se lleva mucho el blanco. Y le digo, lo sé. Digo, lo que pasa es que como voy a estar toda una eternidad vestido de blanco, quiero que me dé algo de color. Y se me queda mirando y digo, sí, porque sabes que el Señor dice que grandes multitudes entraban en el reino de los cielos vestidos de vestiduras blancas. Y entre ellos voy a estar yo. Y así hablando con el chiquillo, pues le decía, es tiempo de que tú tomes una decisión. Eres muy joven, tienes una oportunidad maravillosa. O sea, tienes tiempo para, en un futuro, no lamentar los errores que vas a cometer. Porque vas a cometer muchos. Te vas a equivocar muchas veces. Y de las veces que te equivocan, muchas te van a hacer sufrir. A ti y a los tuyos. Pero ahora eres tan joven que Dios te está dando la oportunidad, la oportunidad, escúchame bien, le digo, te está dando Dios la oportunidad de que no cometas esos errores para que tú no sufras y los tuyos no sufran. A veces, hermanos, hablamos del tiempo de Dios. Solemos decir, el tiempo de Dios, es que ha llegado el tiempo de Dios. No, no, escúchame, no, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Dios no quiere que andemos en consejos de malos. Dios no quiere que vayamos en caminos de malos. ¿Qué es eso que el tiempo de Dios no? Dios quiere, ¿qué padre quiere que su hijo sufra? Por supuesto que no. Por eso dice la palabra de Dios que a nuestros hijos, desde pequeñitos, les enseñamos los caminos. ¿Para qué? Para que cuando sean mayores no cometan esos errores. Vayan creciendo, vayan desarrollando sus vidas, vayan tomando decisiones en cuanto a su futuro, en cuanto a su presente, que no les haga sufrir. Algunos hicimos caso, otros no hicimos caso, y nos comimos muchas patatas, podría. Tristemente. Pero no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios, tú que eres joven, es que Dios quiere que tú te evites muchos problemas. Te evites muchos sufrimientos. Pero no solo tú, sino que le evites sufrimiento a los tuyos. Así que Pablo dice, no, no, no soy espiritual. Os tengo que hablar como todavía perteneceis a este mundo, y no puedo daros de comer algo sólido. ¿Por qué? Porque todavía estáis bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Todavía no tenéis dominio propio. Todavía os dejáis llevar por las cosas pecaminosas, por el pecado, por los placeres, por los deseos, por las pasiones, por cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, sino tienen que ver más con el reino del infierno que del cielo. Así, por lo tanto, le dice el apóstol Pablo a los corintios, todavía estáis bajo el control. Hermanos, si estamos bajo el control de las cosas de este mundo, evidentemente, todavía reina mucho el enemigo en nuestras vidas. Miren, quiero leerle un pasaje. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 3, verso 20. En adelante, volveremos ahora para atrás. Pero mira lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 3, verso 20. Gracias, Señor. Cierta vez, Jesús entró en una casa y la multitud empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni su discípulo encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. ¿Sabes? Los familiares de Jesús lo creían en Jesús. Para ellos, Jesús era una molestia. Era un problema. Estaba armando demasiado jaleo. Demasiado ruido. Jesús era un problema. ¿Y sabés cuánto caminaron los familiares de Jesús para ir a buscarlo y sacarlo de aquel lugar? 50 kilómetros aproximadamente. Porque se avergonzaban de Jesús. Se avergonzaban de lo que él hablaba y se avergonzaban de lo que él decía. Más tarde sí que vemos a los familiares de Jesús recibiéndolo. Pero en principio se avergonzaban de él. De tal manera que fueron a buscarlo en el lugar que estaba predicando para quitarlo de en medio y llevárselo. Verso 22. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decía, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercara y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Y yo quiero el versículo 25. Aunque está dentro de un contexto, yo lo voy a sacar un poco del contexto para que entendamos lo que puede suceder en nuestras vidas. Si no entendemos qué es el reino espiritual, qué son las prioridades del reino, qué valor tienen los caminos del Señor. Dice, de la misma manera, una familia dividida por pelea, ¿qué dice? Se desintegrará. Se romperá. Una familia dividida se romperá. Hermanos, si nuestro hogar no está decidido servir al Señor, nuestro hogar, no yo solo, si nuestro hogar, tarde o temprano eso será una ruina. Porque un reino dividido no puede permanecer. No puede permanecer. Tenemos que tener las cosas muy claritas en cuanto a las cosas del reino, en cuanto a los principios del reino, en cuanto a las enseñanzas del reino. Porque si no, tarde o temprano, ese hogar se destruirá, desaparecerá. Así que el Señor pone lo que a Él estaba ocurriendo como un ejemplo acerca de la importancia de permanecer unidos. Es por eso que Pablo dice, tengo que hablaros, tengo que hablaros, volvemos otra vez, vamos a volver otra vez para atrás. Capítulo 3, Primera de Corintios, Pablo dice, ni sois espirituales y todavía camináis como si estuvierais en el mundo, dice, porque todavía estáis bajo el control de vuestra naturaleza pecaminosa. Si eso permanece en nosotros, es difícil que nuestra familia permanezca unida, que nuestro matrimonio permanezca unido. Es muy difícil, hermano. Y Pablo le está diciendo esto a los corintios. Y Pablo le dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que están controlados por la naturaleza pecaminosa? Se está hablando, tenéis actitudes, tenéis formas, tenéis maneras de vivir, que lo que demuestra es que todavía estáis bajo el control de la carne. que todavía estáis bajo el control del pecado. Eso demuestra. Por eso Pablo dice, os tengo que dar leche para que tengáis un desarrollo correcto. Pero tenéis peleas, celos. Y menciona pocas cosas, porque cuando leemos el libro de Corintios hay más. Incluso había adulterio, había fornicación, había envidias, había engaños, había malicia. Algunos se habían acostado con la mujer de su padre. Su padre se había casado por segunda vez y el jovencito este había encandilado a la mujer de su padre y se había acostado con ella. O sea, era horroroso lo que había en la iglesia. Era horroroso. Y Pablo le dice esto, si esto está entre vosotros, ¿qué significa? Vuestra manera de hablar. Pablo tiene que hablar a los corintios de la manera de hablar que tienen, de su lenguaje, de su forma de decir las cosas. Y le dice esto, ¿acaso esto no demuestra que estáis bajo el control de la carne? Por eso tenemos que hacer una autocrítica en nuestra vida, hermano. ¿Cómo respondo yo ante las situaciones? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo hablo? ¿Qué veo? ¿Cómo vivo? Y eso dirá mucho, eso es un autoexamen que te vas a hacer a ti mismo y dirá mucho de cómo es nuestra vida. Si realmente lleva razón Pablo cuando dice todavía no puedo hablaros como personas espirituales. No puedo hablaros. No es que Dios haya dejado de amaros. Dios ama tanto. Pero no puedo hablaros como espirituales. Y dice algo más porque es tremendo, ¿no? Dice, ¿no viven como la gente del mundo? ¿Qué le está diciendo Pablo? Está haciendo un examen de la vida de ellos. Le está diciendo, viví como la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Porque si hay celos, hay envidia, hay adulterio, hay fornicación, hay engaños, hay mentiras, hay juicio, había hasta juicio entre ellos. Un hermano denunciaba a otro hermano. O hermano, eso no se debe dar nunca en la iglesia del Señor. Denunciar a alguien que es hijo de Dios. Y si no hay sabio entre vosotros para arreglar los pleitos que tenéis. Se denunciaban unos a otros. Y Pablo dice, ¿acaso eso no demuestran que todavía viven como el mundo vive? Se unían en yugo desigual. En Corintio hablaba del yugo desigual. Mira, desde hace mucho tiempo Dios a su pueblo le castigó mucho porque los varones se unían con mujeres de otra etnia, de otra raza que no era israelí, que no era judía. Y Dios no aprobaba ese tipo de matrimonio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano siempre la mujer desviaba a los hombres, a los ídolos, a los dioses extraños y los apartaba de Dios. Ese fue uno de los pecados más graves del pueblo de Israel por juntarse con aquellos que no invocaban en el nombre de Dios. Y es en Corintio donde Pablo le dice a la iglesia no os unáis en yugo desigual. Alguien esta semana me habló de un asunto como iglesia. Un asunto que podíamos llevar a cabo como iglesia. Pero hay algo que nos dimos cuenta antes de tomar una decisión y es que no nos podemos unir en yugo desigual. No podemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a tener conflictos. Porque toda la vida desde que Adán y Eva pecaron la carne y el espíritu siempre han estado en guerra. Siempre han estado en conflictos. No puede haber yugo desigual. Es imposible. Puede haber una una tipo de luz ahí que parece todo muy bonito pero tarde o temprano va a haber conflicto. Miren, hay un hermano en la fe que conozco de muchos, muchos años. Muchísimos años. Él es empresario y un empresario próspero. Él tenía un socio que era no cristiano. Tuvieron que romper bacalao como se suele decir. Tuvieron que partir. ¿Por qué? Porque yugo desigual no puede ser. No solo Pablo habla de las relaciones de pareja yugo desigual, sino también habla de relaciones laborales, de relaciones de negocio. Cuidado con el yugo desigual. No, no, no. Dice la palabra que tiene que ver Cristo con Satanás y la luz con la oscuridad. No tiene nada que ver. No se pueden juntar y la verdad con la mentira. No, no, no hay lugar para ello. La venganza con la bondad y la misericordia y el perdón con el rencor no tiene nada que ver. No podemos estar unidos en yugo desigual. Eso es un conflicto permanente porque ha existido a lo largo de los siglos. David con Saúl. ¿Recordáis? Eso es una guerra muy terrible. Bueno, seguimos adelante. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando de pronto evidenciamos que nuestras vidas necesitan madurar, necesitan crecer porque descubrimos que no somos tan espirituales? Descubrimos que todavía tenemos comportamientos de este mundo, pensamientos que tienen que ver con este mundo, opiniones que tienen que ver con este mundo. Siempre les digo yo a los hermanos en los estudios bíblicos que cuando aconsejemos no aconsejemos bajo nuestra opinión. Yo opino, yo creo, yo pienso. Tú di siempre lo que dice el Señor y acertarás. Y no te equivocarás. Posiblemente quien esté escuchándote no le va a gustar lo que escucha. Pero, ¿saben hermano? El mejor consejo es aquel que el que tiene enfrente no quiere escuchar. Ese es el mejor consejo. Y ¿saben qué es lo que normalmente en nuestra naturaleza no quiere escuchar? La palabra de Dios. Por norma general, no queremos escucharla. Cuando alguien nos da un consejo y nos da el consejo de la palabra, por norma general, no queremos escucharla. Pero es el consejo más seguro que podemos recibir. El más firme. Y el que a corto plazo, por norma general, a corto plazo, da fruto en nuestras vidas para bien. Siempre nosotros los cristianos tenemos la tendencia de que cuando tenemos un problema o tenemos algo que nos está surgiendo, vamos siempre a terceros. Quiero que me entendáis. Quiero que me entendáis. La iglesia del Señor, Dios levanta líderes, Dios levanta responsables. Pero normalmente los creyentes siempre van a pedir consejos de su situación o le cuentan su historia siempre antes a terceros que al pastor o los pastores que el líder. Esto lo hemos hablado en los estudios bíblicos, ¿verdad? Y sabemos eso es el peligro que tiene. ¿Por qué? Porque terceros normalmente te van a dar la opinión. El pastor Paco te va a decir lo que dice la palabra. Y claro, y eso ya no te gusta. Ni a mí tampoco. Pero hermano, Él lo ha acertado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. pero Él lo ha acertado. Lo que no queremos escuchar que viene del cielo es lo acertado para nuestras vidas. Así que nos encontramos hermanos que si queremos crecer vamos a empezar a entender algunos principios que yo creo que muchos de ustedes ya lo saben pero no importa podemos volver a repetirlo porque en la repetición hermanos siempre se aprende. Noemí siempre está con Sara Sara que Sara que y Sara que que ya me lo has dicho 20 veces dirá Sara ya me lo has dicho ya pero no me haces caso ahí venga Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 gloria a Jesús Mateo 4 es la tentación de Jesús ¿sabes? Jesús antes de comenzar su ministerio dice que el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó al desierto es curioso en vez de llevárselo a un lugar de relax de descanso para que saliera fortalecido ahora ya es el momento de salir ¿no? como nos pasa nosotros vamos de vacaciones para venir más fuertes para trabajar ¿verdad? no, no se lo lleva al desierto imaginaros el desierto lugar de sequedad de hecho estuvo 40 días y 40 noches sin beber y sin comer y allí fue tentado ¿por quién? por el diablo en el desierto no encontró nada bueno encontró al propio Satanás al propio diablo a veces hermanos hemos hablado esto y creo que ya sabéis que a veces lo hemos comentado a veces es bueno que vayamos al desierto porque hermanos tanto espad y tanto verde no es bueno para tu vida ni para la mía a veces es bueno que Dios nos lleve al desierto y que sea un buen desierto ¿eh? no el desierto de Almería y yo he ido al desierto de Almería y aquello es un jauja un buen desierto donde realmente el sol apriete y allá se queda y pásese ¿verdad? es bueno esos desiertos porque esos van a ser nos van a ser más fuertes entonces ¿qué dice la escritura? dice que Jesús luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre normal normal en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo no ¿acordáis que dije primero que es bueno saber decir no? Jesús le dijo no la escritura dice la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios bien esto me lo habréis escuchado muchas veces pero yo lo voy a repetir nuestras vidas hermanos no pueden estar sostenidas por los cultos no hermanos ¿hay que venir al culto? sí porque lo manda la palabra que los cristianos nos reunamos el primer día de la semana y juntos adoremos alabemos cantemos el nombre del Señor nos edifiquemos unos a otros nos bendigamos unos a otros nos veramos la cara pero no se puede vivir del culto hermano porque no lo dice Jesús que se vive del culto Jesús dice que el hombre vive de toda palabra que sale ¿de qué? ¿del pastor? de la boca de Dios y no hay palabra más segura de la boca de Dios que esta miren hermanos yo soy pentecostal y yo creo en los sueños y creo en las visiones pero no te alimentes de sueños y de visiones porque tu caída va a ser terrible aliméntate de la palabra de Dios ¿por qué piensan que Jesús venció al diablo? toda cosa que Jesús le respondió al diablo cuando el diablo le atacaba él le respondía ¿con qué le respondía? con la palabra no te apoyen en un sueño que coste que los sueños son buenos consoladores y advertidores a veces Dios te advierte a través de los sueños y Dios te habla a través de los sueños y Dios te habla a través de las visiones pero que no sea tu apoyo principal el apóstol Pedro dijo tenemos la palabra profética más segura más firme que es la palabra de Dios es la palabra más profética más segura que tenemos no te apoyes en los sueños ni en las visiones son importantes sí pero la palabra de Dios debe ser lo más importante para tu vida miren a mí como pastor me ha venido persona para que le dé palabra o sea palabra de qué pero si Dios seguramente le hablaba mil veces y lo que yo le vaya a decir es mil veces una más si Dios cada día quiere hablarte a ti y quiere hablarme a mí a través de su palabra levántate por la mañana coge la palabra léela examínala y mírala como un espejo en el cual tú te veas reflejado y verás como la palabra de Dios te habla ¿por qué? porque dice la escritura que la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es viva y si tiene vida te habla porque si no tiene vida no te habla pero por cuanto es viva te habla pero dice algo más es eficaz y por qué eficaz de qué eficaz eficaz qué significa que actúa en tu vida que hace algo en tu vida que llega a tu corazón que llega a tu mente que llega a tu alma que te revela los problemas y las dificultades que tiene que te da respuesta a tus problemas y a tus necesidades la palabra de Dios es viva hermanos punto dos no vivan de las emociones somos seres emocionales yo veo la película de guardines la bella durmiente y lloro me acuerdo que vi con mi niña Bambi y cuando mataron la madre de Bambi qué mal trago padre yo somos seres emocionales vemos el fútbol y nos emocionamos ¿eh? ¿qué es? ¿eh? ¿04 al Barça aquí? ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿eh? nos emocionamos y estamos ahí y si no me tengo qué malo el tío y somos emocionales y en los cultos nos emocionamos pero te voy a decir algo las emociones y las experiencias que tienen aquí en la iglesia y en los cultos eso no te dan la victoria escúchame eso no te da la victoria lo que te da la victoria es la palabra es vivir la palabra es tenerla grabada en tu corazón y ponerla en el camino eso es lo que te da la victoria hermanos he visto tantas criaturas que salen de este lugar tocados por la presencia de Dios pasar aquí adelante orar por ello ser bendecido llorar caer a tierra salió que culto que culto hermano glorioso ¿dónde están? me pregunto ¿dónde están? lo veis no hermano lo que nos hace permanecer firmes es la palabra por eso Jesús la primera la primera lo primero que saca delante de Satanás es escúchame Satanás yo hambre tengo mucha ¿y por qué compara la palabra al pan? porque el pan simboliza nuestras necesidades simboliza lo que deseamos lo que nuestro cuerpo nuestra carne quiere o sea muchas veces hermano por eso dice la palabra que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas y que no confiemos en brazos de carne y no se refiere de tu semejante se refiere a tu propio brazo no confía en el brazo de carne y tu corazón no confía en el porque es muy engañoso entonces Cristo está comprando el pan y el dice tengo mucha hambre y viene Satanás y dice ah si voy a satisfacer tus deseos di que estas piedras se conviertan en pan y él lo podía haber hecho pero él no había venido a esta tierra para obedecer a Satanás él había venido para obedecer a papá y eso es importante que lo entendamos aleluya importante que lo entendamos hermano él había venido a obedecer a papá y por lo tanto lo primero que le muestra a Satanás y que nos muestra a aquellos que amamos el reino de Dios es no de pan no las necesidades que tiene vivas de ella no vivas de ella porque son engañosas sino vive de la palabra que sea ella la dirección de tu vida que sea el consejo de tu vida que sea la luz de tu camino la palabra por eso hermanos que importante que escuchemos y que atendamos a la palabra del Señor porque ella es la que nos va a dar la victoria la gente no vive solo de pan no solo de pan hermano no solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios muy bien vamos a seguir adelante gloria a Jesús nos vamos a ir a Juan capítulo 17 verso 17 Juan el evangelio de Juan Rafa gloria a Jesús oh Señor gracias Juan 17 17 17 oh bendito Dios gracias conche se me olvida la ofrenda chula hermano no confía en brazo de carne ahí lo tiene ahí lo tiene bueno gloria al Señor venga Juan 17 17 dice la escritura está orando Jesús al Padre y le está pidiendo esto al Padre orando por sus discípulos orando no solo por aquellos que estaban con Él sino por aquellos que habían de venir por la predicación de aquellos una palabra orando por ti y orando por mí Jesús estaba orando por ti y orando por mí y dice esto a los santos a los santos pero dice algo interesante con tu verdad enséñales tu palabra la cual es verdad bien cómo piensan hermanos que va a venir la santidad a tu vida señor quita este pecado quita este pensamiento quita esta manera de hablar quita este vocabulario tan digno tan feo que hay en mi lengua quita estas miradas tan ocenas que tengo quita este pensamiento lujurioso quita las mentiras cómo piensan hermanos que Dios va a hacer eso a veces pensamos que por pasar aquí y orar Miguel orar los pastores por ti eso va a suceder no miren Dios hace lo que nosotros no podemos hacer a ver si me comprenden vamos a ver Dios va a hacer un milagro porque no hay otra manera de que ocurran las cosas si no hay un milagro por ejemplo un cáncer por mucho que se empeñe la persona que tiene un cáncer el cáncer no va a desaparecer a menos que Dios haga un milagro pero cuando se trata de cambiar y transformar nuestras vidas y dejar aquellas cosas que estamos haciendo en contra la voluntad de Dios tú decides Dios Dios no va a hacer un milagro no esperes que Dios te quite las ganas de tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja eso no lo va a hacer Dios eso lo tienes que hacer tú Dios no te va a quitar ese lenguaje tan feo y tan malo que tienes en tu boca eso lo tienes que hacer tú ¿por qué? porque Dios ha puesto lo más poderoso para cambiarnos en nuestras vidas que es su Espíritu Santo Dios no va a hacer cosas que tú puedes hacer de lo contrario Dios se contradecería a sí mismo Dios te manda que hagas Dios te manda que digas Dios te manda que camines mira pongo el ejemplo de los leprosos para mí el más significativo y más importante que yo veo para que entendamos este principio Jesús coge a diez leprosos ¿acordáis de la historia? de los diez leprosos ¿sí? bien ¿y qué le dice Jesús a los leprosos? ¿qué le dice? ir al templo caminando pero Jesús no le quita la lepra Jesús podía haber hecho un milagro en ellos ellos no se podían quitar la lepra ellos lo único que podían hacer era que obedecer a Jesús dice que mientras obedecieron a Jesús vale bien señor vamos a hacer lo que tú nos has ordenado hacer vamos al templo dice que mientras iban caminando en el camino la lepra ¿cuál es el poder de ese milagro? la obediencia por eso la palabra de Dios nos dice a los santos ¿pero cómo? con tu verdad con tu palabra es la palabra de Dios la que produce cambios en nuestras vidas hermano perdonen que le diga esto y nadie se ofenda y la van a entender no hay un lugar en la escritura donde dice que la oración nos puede cambiar de hecho conozco muchas personas que oran y caen en pecado es la palabra de Dios la que santifica nuestras vidas he conocido personas que oran y oran y oran y cuando yo los he tratado y les he dicho esto y esto y esto y dicen ay hermano eso es muy difícil y yo siempre me he preguntado delante de que Dios han estado Miguel y yo lo hemos hablado muchas veces delante de que Dios se han puesto de rodillas porque si se ponen delante del Dios de la palabra ¿cómo va a ser difícil? ¿cómo va a ser imposible? si tú te has puesto delante del Dios de la palabra por eso a veces hermano cuando oramos cuidado delante de quien oramos cuidado a quien hablamos hablemos al Dios de la palabra que es el que nos lleva de victoria en victoria ahora ¿qué nos santifica? ¿qué nos purifica? la palabra enséñales tu palabra hermano por favor entiendan estos principios si no nos encontraremos en el camino que estaban los corintios todavía sois niños no sois espirituales por cuanto todavía necesitáis leche y eso hermano es muy fácil saber si soy niño o soy espiritual mi vida mi carácter mi manera de comportarme mi manera de hablar mi pecado seguimos leyendo vamos adelante aleluya que bueno ¿saben por qué he decidido dar esta lección hermano? porque hemos esta semana semana santa es horrorosa para la fe es penosa ves la gente en las calles palabra 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 hazlo santo con tu verdad enséñalos tu palabra la cual es verdad y hermano tristemente a veces la fe se vive un día pero es que los evangélicos caemos también en eso tenemos la fe del domingo y cuando se acaba el domingo y volvemos a casa y volvemos a la rutina todo lo que Dios nos ha hablado donde ha quedado es verdad salimos guau que culto hemos tenido pero y la vida porque después la vida cristiana sigue nosotros no somos como la semana santa un día hay miles de personas detrás de una imagen detrás de de un ídolo y para que no lo sepan hermanos tienen ojos pero no ven quiero que lo sepan es por si alguno dice ay que me ha visto santa rita madre mía como justifico yo abrazo a mi hermano porque me ha visto no no tranquila tranquilo no te ha visto tienen ajo y no ven tienen boca y no hablan tienen oído y no oye tienen mano y no oye tienen boca y no hablan correcto tienen pie y no hablan porque necesitan ser llevados y si tales como son ellos son los que lo llevan y como son ellos algo sin vida muerto algo sin vida muerto muy bien así que vamos a seguir leyendo venga otro de estos más mira con las gafas tengo ya 62 años la vista está ya segunda y timotiva capítulo 3 esto es los estudiantes yo lo lamento por los estudiantes que vienen a la a la a la escuela bíblica porque son textos que ya lo hemos dado y los repetimos una vez lo repetimos otra vez y otra vez porque son importantes pero si alguno no lo ha escuchado alguna vez y lo escucha por primera vez te va a venir bien venga primera de segunda de timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante Pablo le está hablando a su a su discípulo timoteo un joven un joven que que Pablo le tiene que dar consejos como huye de las pasiones juveniles de los deseos de la carne y se fiel a la vida resta al amor a la paz y disfruta del compañerismo de los que invocan el nombre del señor eso le dice a timoteo un joven un joven pero Pablo conociendo la generación conociendo la juventud él le dice esto huye huye de las cosas que sabes que a Dios no le agrada y apégate a la vida a una vida resta a una vida fiel a una vida de amor de paz y de compañerismo pero con quien con los que invocan el nombre del señor así que no te metas en discusiones necias y sin sentido porque un siervo del señor no debe andar peleando discutiendo sino todo lo contrario tiene que estar dispuesto a enseñar a otros vale bien y paciente ¿recordáis? con personas difíciles paciente con personas difíciles venga verso 14 dice pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado fidelidad a lo que aprendemos hay que ser fieles a lo que hemos aprendido de parte del señor fieles ¿por qué? porque la fidelidad hermano ¿qué es lo más importante en un matrimonio? la fidelidad en un obrero la fidelidad Juan se ríe la fidelidad la fidelidad ser fiel es muy importante es lo más difícil un amigo fiel una amiga fiel es muy difícil encontrar oír fidelidad oír por cualquier tontería de pronto hay una imagen un dibujo donde hay un hombre que tiene una cuerda al cuello y se está ahogando y hay otro hay otro que está enfrente está en un banquillo está aquí con la cuerda al cuello y otro enfrente en el banquillo también con la cuerda al cuello pero este pobre está intentando quitarle el nudo pero el que está al que le está quitando el nudo le está pegando la pata al banco o sea pensad si nosotros somos infieles van a ser infieles con nosotros eso tengo lo claro es recíproco lo que se siembra se recoge ¿vale? bien así que Pablo dice a Timoteo permanece fiel a las cosas que se te han enseñado porque sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en aquellos que te la han enseñado eso habla de fidelidad personas que le enseñaron a Timoteo fueron fieles en sus enseñanzas y él podía confiar en esa enseñanza ahora versículo 15 aquí viene lo interesante gracias Rafa desde la niñez papá mamá desde la niñez desde la niñez si no de verdad hermano tus hijos tus sobrinos mis nietos y tantos niños este mundo de fuera los va a devorar los van a devorar o pelea con las mismas armas que ellos o los devoran o se defienden los chiquillos con las mismas armas que ellos o los acaban devorando así que desde la niñez se te ha enseñado la sagrada escritura las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene confiar por confiar en Cristo Jesús bien esto es importante hermanos que entendamos este principio sagrada escritura las cuales te han dado la sabiduría primero que para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús la salvación viene hermanos no es por tu buena obra vamos a repetirlo no son nuestras buenas obras porque ni tú ni yo somos buenos ninguno de los que estamos aquí somos buenos a la luz de la palabra amén tenemos actos de bondad porque la imagen de Cristo se refleja en nosotros pero no somos buenos hoy ha salido en televisión escúchenme con atención hoy ha salido en televisión ha habido un asesinato y sale un vecino dice un chaval de 20 años ha matado a un hombre en esto de tiro ¿cómo se llama esto? de tiro en un esto de tiro ¿vale? ¿qué le ha pasado a ese chiquillo? para que salga y respire salga y respire tome aire ahí está con lo de eso ¿verdad? bueno son chiquitos y este hombre dice esto si era buena persona ¿eh? era buena persona ya no dice es buena persona era ¿entendéis hermano lo que quiero decir? no hay ni uno bueno nuestra salvación viene porque hemos confiado en la cruz de Cristo porque Él pagó nuestra multa Él pagó nuestra hipoteca Él pagó nuestra deuda por eso viene la salvación porque Él pagó no porque tú y yo seamos buenos ni uno somos buenos sin Cristo vamos de cabeza al infierno pero con Cristo vamos al cielo gloria a Jesús muy bien pues quiero terminar con esto quiero terminar versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios una palabra toda la palabra es Dios toda la palabra es de Dios dice es útil esto tenemos que entenderlo hermano dice y es útil para enseñarnos lo que es léanlo léanlo fuerte lo que es ella nos enseña lo que es verdad para hacernos ver para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida muchas veces no vemos lo que está mal en nuestra vida hermano es sencillamente porque no leemos la palabra y cuando alguien te dice lo que está mal en tu vida pues te molesta pero cuánto se evitaría la persona que te lo dice si tú mismo lo descubrieras por leer la palabra es que es más fácil que alguien te tenga que venir y decir ay mi hermana eso que estás haciendo no está bien ay hermano eso que has dicho no está bien pero eso a veces ocurre porque no leemos la palabra si no no sería necesario que nadie lo dijera bien seguimos leyendo yo sé que lo estáis leyendo ahí pero yo lo voy a leer también dice para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida ¿qué hace mal? nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto cuando ocurre algo en nuestra vida hermano cuando caemos en un pecado en una desobediencia en una rebelión en algo caemos hermano hermano honestamente la palabra nos priva de eso evita eso en nuestras vidas antes de que ocurra porque primero hermano miren el pecado es así primero viene el pensamiento y se mete aquí y empieza pum pum y rum rum y rum rum y rum rum y rum rum empieza esto no llega ¿acordáis de la historia de las zorras pequeñas? ¿eh? que se mete en la viña ¿qué echa a perder? dice la Biblia en Isaías lo que echa a perder a la viña son las zorras pequeñitas ¿por qué? porque tú puedes tener un buen cercado pero si hay pequeños agujeritos por donde se cuelan se comen el fruto y a veces hermano nuestras vidas son así hay pequeños agujeros que no hemos tapado no hemos cubierto y lo hemos dejado sin tapar y se cuela la zorrita pequeña y echa a perder la viña ¿cómo evitamos eso? ¿cómo lo evitamos? mira la escritura dice nos corrige cuando estamos equivocados pensamiento y si tu pensamiento está equivocado Dios te lo hace entender Dios te lo hace ver y esa zorrita pequeña no se va a comer la viña la palabra nos corrige nos hace ver cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitarte a ti que pertenece a su pueblo para que hagas ¿qué? toda buena obra ¿podemos hacer buenas cosas? sí y muchas ¿podemos dejar de hacer cosas malas? sí y muchas ¿cuál es el medio que Dios nos ha dado? la palabra la palabra hermanos de verdad no son los sueños permíteme que te lo diga no son los cultos no es un culto glorioso maravilloso y que se ha movido no lo encontramos en la escritura los mejores cultos los hizo el Señor el Señor hizo cultos fuera demonios muertos resucitados Dios hizo unos cultos maravillosos enorme enorme sin embargo cuando llegó la gente a tener que enfrentar la verdad Jesús hizo así ¿dónde están? los que me seguían ¿dónde están? por eso Jesús le dice a sus discípulos el que me ama es el que guarda ¿qué? el que guarda ¿qué? mi palabra no es la oración la que te santifica no es la oración la que va a hacer que cambie tu forma de pensar no porque hermano seme honesto ¿cuánto has orado y sin embargo has pecado? ¿cuánto ayunos has hecho y sin embargo has pecado? Romano dice esto que nuestra mente tiene que estar transformada 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 renovada renovada ¿cómo se renueva nuestra mente y se transforma? la palabra ¿cuántos problemas evitaríamos si solo hermano nos preocupáramos de buscar la palabra de Dios? muchísimos permíteme que se los diga hermano no se trata de culto no se trata de experiencia no se trata de emociones no se trata de hablar ni siquiera habla en lengua ya habla en lengua me gozo muchísimo pero reconozco que también he caído ahora cuando me empapo de la palabra reconozco que hay algo que viene aquí la palabra y dice ¿dónde están mirando Lorenzo? digo no la tenía que haber leído cambia que sí y si no hermano vamos a hacer un análisis sencillito y fácil tú coges un coche y te metes en carretera ¿qué es lo que hay aquí? o aquí acerca de la circulación ¿lo que has leído? ¿tú sabes lo que es un semáforo? ¿sabes lo que es un stop? ¿sabes lo que es un seda al paso? ¿y eso qué? ¿te produce emoción? ¿te produce algo a que no? sin embargo te evita accidentes ¿y por qué? por el conocimiento que tienes de ello ¿vale? muy bien pues gloria a Jesús hermano Dios les bendiga aleluya dale un fuerte aplauso a Jesús gracias Espíritu Santo muy bien no 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 Gracias.